En México, el fútbol es una religión, un modo de vida. Para quien no cree en la influencia de la pelota en la vida de los mexicanos, basta con ver un video que se viralizó en redes sociales durante las últimas horas. Y es que en dicho clip se observa a un par de novios que se pusieron el traje de cracks, pues utilizaron el himno de la liga MX para ingresar al salón de fiestas donde se celebró su boda. Tal si se tratara de un clásico de clásicos, la pareja replicó el protocolo que suele utilizarse previo a un partido de campeonato liguero, ya que tanto novios e invitados de honor entraron a la pista formados como si fueran un par de equipos antagónicos, todo esto mientras sonaba la pieza insignia del acto futbolístico. Es más, el novio terminó el episodio celebrando como Cristiano Ronaldo, ya que se aventó el SIU que caracteriza al astro portugués de la Juventus. A más de una semana del trágico fallecimiento de Kobe Bryant, su esposa Vanessa publicó un nuevo y desgarrador mensaje en redes sociales, mismo que dedicó a Yana, hija de los usodichos, que también murió en el accidente aéreo ocurrido en California. Fue en su cuenta oficial de Instagram donde Vanessa Bryant hizo la publicación a propósito de una ilustración realizada por la artista japonesa Reina Koyano, en la cual la mambacita aparece con una pelota de basquetbol. Ver a mi bebé sonreír y volver a ser feliz con una pelota de baloncesto debajo del brazo, envuelta en amor, acaba de reconfortar mi corazón, señaló en su red social. El luchador del momento se llama Mister Iguana, quien con sus cualidades, pero también con su inmenso carisma se ha ganado el corazón de la exigente afición mexicana. Prueba de ello es que volvió a protagonizar una graciosa y espectacular entrada, lo que le hizo que el respetable se le entregara absolutamente durante su última función. Antes de su combate, de nueva cuenta, Mister Iguana salió al ring con la canción infantil Soy una serpiente. Sin embargo, en esta ocasión lo hizo montado en una botarga de dinosaurio. Asimismo, el público fue partícipe de dicho acto, tal como se puede observar en un video difundido en Facebook y Twitter.